Con flores a María, obsequios espirituales a la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Invocación inicial Virgen de las gracias, haz que continúe tu protección sobre todos los hijos de la Iglesia Universal, que, por la gracia del Espíritu Santo, son todos hermanos. La vida de aquí abajo no está exenta de sacrificios y de cruces, pero mirándote a ti, todo se vuelve leve y ligero. Amén. Peticiones Que tu Madre, refugio de pecadores, interceda por nosotros, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, que hiciste a tu Madre, llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia, a todos los hombres. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, que quisiste nacer de María Virgen, para ser hermano nuestro, haz que todos los hombres nos amemos fraternalmente. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Flor 11 de Mayo, Virgen Clemente Meditación María camino a Belén, fatigada y esperanzada, pues llevaba en sus entrañas al Dios que amaba. María en Belén, frío y pobreza para cobijar al Rey, pero ella era palacio de pureza y cristal para que se pudiera acurrucar. María junto a la cruz, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Cuánta soledad y miseria, sí, la miseria de todos los hombres, de todos los siglos, mis miserias también. María es madre de pobreza y sacrificio, debemos imitarla si queremos ser sus verdaderos hijos. Oración 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 de San Bernardo Oración 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 Madre de las Vírgenes, y, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escuchadlas favorablemente. Así sea. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía. Reina del Cielo, alégrate. Aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, Aleluya, ha resucitado según su palabra, Aleluya. Ruega por nosotros a Dios, Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya. Oración, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.